Me mareo ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Que tal amigos de Youtube, aquí trayendo un nuevo video del Yuji Trampas Locas Y como en el titulo dice, volveré a usar a las dragoncellas oye si Así que ya sin tanta intro mejor empecemos con los duelos Bien Chucho lograste recuperar el control del canal Ahora hazte un chingo de video para recuperar a los que se desuscribieron A sus órdenes mi reina Es hora de Duelo perro Empiezas tu primero, te cedo ese honor xd Este Sportacus va por todo desde el principio Que pedo hay 3 ardillas Bien, ahora es mi turno Saco una carta del deck Coloco una carta y un monstruo boca abajo en el campo y con eso termino mi turno Veamos que hace este Sportacus A la madre Revelo mi trampa, luz verdadera Con ella traigo mi magia de fusión Espera los Sportacus, no nos atacamos hasta el quinto turno Bueno al menos ya acabó Es mi turno, robo una carta más Utilizaré el efecto de mi luz verdadera para invocar un dragón blanco de un turno Cuidado chucho, se te viene otro dragón blanco encima Yo también invoco a mi dragón blanco de ojos azules Y revelo mi carta de fusión pitudesca Utilizo mi dragón blanco que esté en el campo Y a mi dragón del abismo para invocar por fusión a mi dragón tirano de ojos azules Despídete de tu dragón explosivo Ahora perdóname niñita, dragón tirano ataca a todos a la verga Con esos ataques termino mi turno Bien pensado chucho, destruiste el dragón explosivo con el efecto de la magia de fusión Y para eso tenías que tener un monstruo en el campo no En efecto mi querida ardilla emperrada, ya le voy agarrando la onda a la vida XD Invoco un dragón blanco por mis huevos Bueno en realidad no, fue gracias a la carta trampa ¿Qué pedo chucho? ¿Pudiste hacer un ataque doble con los dragones de un turno? Un sportacus siempre le va a dar un turno extra a otro sportacus Robo una carta más del deck Ya parale de andar de mamón chucho culo Si ardilla perdono aaaaaaah Nah eso no me preocupa Toma un 3400 Y para verme más mamoncillo ahí te va la animación Shida Aaaaaaaaah No entendí su movimiento final Creo que podría haber revivido otro dragón blanco y así durar otro turno A mi la única pregunta que me importa es porque no salió ninguna dragón sella si de eso se trata el video Tenía que mostrar los peligros de invocar 3 dragones de un turno Sacrificando toda tu mano en putiza Duelo perro Empiezas tu primero por favor Yo si quiero sacar carta A la madre demasiados efectos locos Como para mencionarlos rápidamente en locuendo Aguanta ahí Y ese perro que hace Ya fue mucho efecto no Mierda Maldición Repampanos Pinche grosero Ah bueno No eres de los que invoca medio extra de que en medio turno Mi turno Robo carta Activo la habilidad de mi dictador de dragones Para invocarlo especialmente sacrificando un dragón desde el D Ya no me dejó usar su otra habilidad En pocas palabras me lo negó el perro Pero te la pelas porque uso el efecto de mi sabio de ojos azules para invocar por mis huevos a mi dragón jet desde el deck Coloco una carta y activo mi carta cambio dragón sella Que pedo tiene como 10 cartas negadoras Maldición Pero te la vuelves a pelar porque invoco a mi dragón sella mukama Y con su efecto saco una carta trampa Además de recuperar mi carta cambio dragón sella Activo mi magia y fusiono a mi dragón jet Y a mi dragón sella mukama para invocar por fusión a mi dragón sella sheoro en modo de ataque Ahora dragón sella ataca a ese perro Ay wey el dragón jet quiere pelear jejeje Pinche chucho super mamón Dragón jet ataca y desaparece una de sus fichas Coloco una carta y ya con eso termino mi turno Activo la habilidad de mi dragona para revivir a mi dragón sella mukama Con ella saco una carta del deck Ahora si ya continúa con tu jugada No mejor no Te lo niego hijo de toda tu puta madre No dejaré que invoques a ese perro Invoco a una dragón sella ama de llaves como reemplazo A la verga que está pasando Activo mi trampa Te regreso tu monstruo y me regreso a mi dragón sella a mi mano Dragón sella ama de llaves destruye su ficha Pinche chucho creo es la primera vez que veo que limpias el campo del adversario Creo si es la primera vez Duelo perro Ahora empiezo yo Veamos Coloco dos cartas boca abajo y con eso termino mi turno Excelente jugada chucho muy estratégica A la madre que esa no estaba prohibida A la madre que esa no estaba prohibida Sopota madre otra vez ese perro Mientras no invoque todo el festival de dragones Exit estaré bien Le valió madres porque ahí viene Ayúdame jefecita A que pedo me robo una de mis cartas del extra deck Aguanta Te lo niego hijo de toda tu puta madre Solo tengo que dar la mitad de mi vida Y con mi trampa destruyo a tu monstruo Me la dejó barata Ahora es mi turno Y por fin robo una carta Pero que buena carta Activo mi magia despliegue de fusión Hijo de su madre Ahora me la aplico a mi el perro Y ahora que harás chucho Espero que esta super jugada ayude Coloco un monstruo boca abajo y termino mi turno Pendejo mamón Nooo creí que lo dejaría en defensa Es mi turno Ardilla pásate una carta shida En el perro sufrale Gracias Ardilla te amo Eso Destruye a mi monstruo oculto Ahí te va mi dragón blanco de ojos azules Ahora tengo la ventaja Me lleva la megatitud Y para aprobarla me roba otra carta Es mi turno Ahora si corazón de las cartas Ayúdame por favor Gracias Invoco a mi dragón sella Mucama y saco una carta Cambio dragón sella La activo fusionando a mis dos dragón sellas E invoco a mi dragón sella Sheou en modo de ataque Dragón sella ataca a su dragón fotónico Te lo niego hijo de toda tu puta madre Creo que no te convenía activar su efecto Invoco a mi ama de llaves en modo de ataque Y también a mi dragón jet de ojos azules No más así por mis huevos Ama de llaves ataca directo Y tu dragón jet ataca y termina con este duelo A lo mejor si no activaba el efecto del dragón fotónico El vato tendría otro turno más de vida Concuerdo contigo ardilla Aún tenía cartas en su mano De seguro tenía algo Así es Elijo entrar segundo Duelo perro Así que empiezas tu primero ¿Qué pedo? No hizo nada Es mi turno Robo una carta Invoco a mi dragón sella criada Y activo su efecto Mandando una carta al cementerio Además activo mi magia Cambio dragón sella Y utilizo a mi dragón alternativo Y a la dragón sella criada E invoco por fusión a mi dragón sella Sheou Dragón sella Sheou Ataca directo sus puntos vitales Termino mi turno después del vergazo Espérame ahí carnalito Revivo a mi dragón sella enfermera Gracias a mi dragona Y mi dragón sella enfermera Revive a mi dragón sella criada Ahora si carnalito prosigue Su puta madre Pinche ardilla que no ves Que puso un puta madre al de cartas boca abajo Me vale mal Invoco a mi dragón sella mucama Y con su efecto saco esta carta Que podrá aumentar el poder de mis dragonas Aunque sea un poco Recupero cambio dragón sella desde el cementerio Y la activo en corto Fusionando a mi dragón jet de ojos azules Y a mi dragón sella criada E invoco a otra dragón sella ama de llaves En modo de ataque Intercambio mi mucama por una dragona del cementerio Tendré que negártelo hijo de toda tu puta madre Las fuerzas de espejo ya no son problema para mi Ama de llaves ataca directo sus puntos Rayos ya no me dejó seguir atacando la chingadera esa Voy a fusionar de nuevo un dragón jet con una dragón sella Para traer una dragón sella Xeon por si necesito aplicar de nuevo la negadera Termino mi turno Agarraste una carta Permíteme interrumpirte para hacer una jugada en tu turno Gracias no me tardo Ya con eso recupero el poder original de las dragonas A la madre no lo autorizó Te lo niego de nuevo hijo de tu puta madre Ya es la última vez que podré negar algo Ya tendré a mis tres amas de llaves en el campo A la verdad No le quedo de otra Si invocaba a los culeros numerón los destruirías con el efecto de las amas de llaves Uff men En algunos duelos sufrí bastante Sobre todo cuando casi casi me niegan la existencia Pero como el corazón de las cartas nunca me abandona Me salieron las cartas necesarias para ganar jejeje Y bueno amigos espero que les haya gustado el video Y si es así pues entonces ya se la saben Comenten Suscribanse y denle like a los videos Les debo los saluditos para el siguiente video Shido Así que pónganlo en los comentarios Me despido racita Y ya saben que nos veremos en el siguiente video Se men protegen y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!